Oye, empecé esta puta cajetilla de tabaco Llevaba ya tres años sin haberlo probado Y apenas sin pensar no entendí más de doce cigarros Argumente la tentación con whisky, hielo y unos tragos Sin compañía no pude evitar sentirme extraño Y un rato de lectura bastó pa' hacerme ficar fulminado Ahora nada de nada Comenzaba la función y sabía manejarla Gritándome al oído Antonita me decía Sube, sube, sube y baja Sube, sube, sube y baja Sube, sube, sube y baja Sube, sube, sube Sube, sube y baja Sube, sube y baja Un mal notazo al cenicero desperté Y ella estaba ya a mi lado No lo podía ni creer En mi pecho iba acelerando Las curvas de colores sentí Este dibujo animado Era Antonita la galáctica Heroína despechada Personaje de viñetas olvidadas Su antifaz y botas rojas Encendía mi alarma Ahora de nada servía Intentar apagarla Ahora nada de nada Ahora nada de nada Comenzaba la función y sabía manejarla Gritándome al oído Antonita me decía Sube, sube, sube y baja Sube, sube, sube y baja Sube, sube, sube y baja Sube, sube, sube El chapuzón de amor Me arrastró hacia la mañana Sonó el reloj No estaba allí Yo la llamé A la desesperada Jodió whisky de garrafón Ahora Antonita volaba ¡Volaba! ¡Volaba! Sube, sube. Sube, sube. Más dos Libertadores Más dos Y El geld 3